Música Hostia, hostia Te lo iba a decir ahora mismo tío Es decir, es el más artístico que viste a nivel tetoncio Uy quien eres, porque me invita Calma, calma, calma A ver, te invito porque cuando hemos visto el emblema Saltaba la alarma tío Si nos podías explicar por qué el pezón O sea, lo que es la teta izquierda es más compleja que la derecha Esa es la gran pregunta Es un problema de mamas o me lo podrías explicar ¿Qué? 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 Más compleja Sí, es que la izquierda es muy compleja Es un dibujo muy artístico Es obra tuya o es copiado Esto es el mejor emblema que hemos visto En mucho tiempo, también te lo decimos Vale, vale, vale Impresionante, yo me estoy poniendo un poco perracoito de verlo Ya, ya ha empezado a cascártela, ¿no? Pum, pum, pum Todavía no, pero falta muy poco tío En breve Somos de la unidad de control de emblemas Autorizados y homologados por Treyarch y Robert Bowling ¿Cómo? Con la firma de Infinity ¿Me vais a dar una medalla o algo? No, es que estamos detectando emblemas sospechosos Pero el tuyo... Habría saltado la alarma Pero en principio está todo correcto, ¿eh? Ha sido una falsa alarma Pero escúchame, Tórax Me confirman que el ombligo está trabajado en horas de gimnasio, ¿eh? Esa es... Es decir, cuando el ombligo es recto Digamos que las horas de abdominales son fuertes, ¿eh? Claro Por lo tanto, muy buen trabajo de ombligo, tal Bien, bien La de Lu, perfecto ¿Algo que añadir? ¿Tórax? No, 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 no No, no, no Nada ¿Estás bien? ¿Has dormido siesta? ¿Todo correcto? Sí, sí Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro, hombre Todo bien Bueno, pues entonces, perfecto Pasas el control Te metemos un par de puntitos Por el tema mamaria Sí, bueno, pero por el tema teta izquierda Le meteremos dos puntos de penalización Ahora que vamos por puntos Perfecto Arreglas un poco la derecha La pones un poco más firme Y ya te vas para arriba Para el top de Optic también, ¿eh? Un abrazo Chao, chao Bye, bye Hasta otro ratito, ¿eh? Hombre, hombre, hombre el verde Ha faltado la alarma total ¿Vas a flipar? ¡Palabra! El... Es cañú, ¿eh? Es cañú, tío Verde, por favor Atención Porque no es simplemente Es cañú, ¿eh? Callao ese de los dibujos Ja, 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 ja Cañú, nanotón palmao, tío Yo estoy flipando ahora mismo Vale, a ver Eh... Me ha saltado la alarma total Es decir, la nuclear Verne Me ha saltado todo tipo de alarma Buenas Todo tipo de alarma existente Que pueda haber Ha saltado... Ha saltado hasta los... Hasta los... La luz ha saltado De mi casa Atención, Verne Está rodeado directamente Póngase el micro Inmediatamente, por favor ¡Muy tío! Por favor, Verne Ponte el micro Que aquí ha pasado algo gordo, ¿eh? Verne, tío ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Bien, bien Mira, eh... Somos el control de emblemas Homologados por Robert Wobling Y Willy Rex ¿Qué dices, loco? Y tu emblema... Ha saltado la alarma, tío Con tu emblema Ha espetado la central Está todo el mundo loco Despidiéndose ya de sus familias Porque no saben Si van a volver a casa esta noche Después de ver tu emblema, tío Necesitamos que expliques Se ha disparado el cohete ¿Por qué? Es más... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Antes de que hable el chaval Antes de... Me dicen que es de Madagascón Me están haciendo señales de humo, eh Cuidado con este que está loco Cuidado con el... Atención que ha cambiado el emblema Cora, eh Tiene otro ojo Ha cambiado, no No lo ha cambiado ¿Dónde está? No lo veo Eh... Verne, ¿nos puedes explicar El motivo del emblema del Calhú? ¿Por qué ha pasado esto en tu cabeza? ¿Qué ha pasado por tu cabeza? ¿Qué infancia has tenido, tío? ¿Para hacer eso? Nada, acaso en el de algo me grupo Pero explícame una cosa O sea, el emblema de Callhú ¿Por qué los pies son dos cochecitos rojos? Porque no tenía más espacio Y ya está Vale, vale, vale Muy bien Y confirmas que está emuñonado, eh No tiene manos Las perdió... Pajeándose O cómo A ver, a ver Te las dejo ahí Vale, vale Y un collar de color rojo, ¿no? Para salir a pasear, ¿no? Con el dueño Espera un momento, Cora Porque a ti te sale ya el nuevo O no te sale, Cora Cuando lo veas Creo que te va a saltar Hasta las gafas que no llevas Te va a saltar Ah, espera, espera Sí, que entro en emblemas En su canal Un segundito Ah, que tiene... Eres pobre, ¿es ese? No, no, no No, no, no Es uno que sale Es el Pocoyo con una verga Que me llega hasta el techo De mi habitación No, es que no le sale En cana, no sale Ah, sí, mira Lo tengo aquí en blanco Y pone error No, error Me salgo yo Y me invitas a ver Si es por eso Ahora, Cora, puede ser Ah, sí, ahora Ahora me ha venido tu cara Vale, vale, vale O sea Atención ¿Qué me puedes decir De tal obra de arte, Cora? Hostia puta, tío Depiladito A ver, es que Voy a decir una cosa Que me gustaría recalcar Antes que... No quiero que me pase por alto Ha creado tan bien El efecto 3D Que hasta el mismo miembro Me llega hasta mi habitación Sale de la pantalla Cora Es decir El proyecto 3D Ha creado de lujo ¿Me lo puedes confirmar? El único error Que tiene la foto Que no tiene el frenillo Ay Bueno ¿Qué pasa nada? No tiene frenillo Es verdad, confirmado Porque va Porque va a tope Va a piñón ¡Bua! ¡Respegote! Es que no lleva frenos Ni en la hostia Panchet ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? La filmofi Otra cosa Fíjate bien, Cora En la cara de felicidad Que se está mirando Su miembro viril Vamos, totalmente Se está mirando, tío Su propio pene Me encanta O sea, tú Verne Cuando te pusiste delante De tu editor De gráfico De emblemas ¿Qué pensaste? En el momento Que creaste Tal obra de arte Que la próxima Sería Dora La Exploradora No fuméis mal Hostia, Dora La Exploradora Ahí tocándose Toda la cotorra Tío Eso estaría bien ¿No? Ay, qué bonito Me confirmas Que no está sacado De ningún sitio De internet ¿No? Para que todo sea tuyo Verne Esto lo he hecho yo Nomás Vale, vale, vale Pues podrías mandarla Al top de Optic Al top emblema Algo más que decir Cora Veo como una especie De cascabel Debajo de la cara Puede ser que sea Un cascabel eso Cora Tú que te fijas Sí, yo también Lo he notado, tío No sabía si era un botón O es un cascabel La barbilla La barbilla Que la tiene rubia Carichón La barbilla La tiene rubia Atención, eh La remallera La barbilla rubia del mundo Barbilla rubia Y huevos de quilados De lujo, eh Bueno, un placer, eh Verne Y mano Garfio, eh Atención esa mano así Rollo Garfio Para cogerla mejor, ¿no? Imagino A ver, un momento Para ir terminando Ya me confirman Que te has metido En el top emblemas De la semana 48.512, eh Eres el número uno, eh Pero brutal, chaval Brutal Un aplauso Bueno, pues un placer Verne, tío Pues muchas gracias Igualmente, igualmente Venga, loco Venga, chao Hostia, que buenos Los dos dibujos, tío Madre mía, tío Es lamentable Y es lamentable Loco Es lamentable